A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 26 de enero del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas, Cúcuta 75, presenta el sorteo El Motilón número 9952. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas, Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, muchas gracias a todos los aportadores. Vamos a proceder a jugar las galotas. Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron el sorteo. Asimismo, las galotas fueron votadas y respetadas. Recuerden hacer su apuesta en el punto más cercano. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 2, a continuación 8, seguidamente 0 y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno 28-06, ganadores con el pleno 8-06. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí, correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte en nuestras raíces. Recuerden seguir apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Antes de despedirnos, recordamos nuestro número ganador. Ganadores con el superpleno 28-06, ganadores con el pleno 8-06. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!